Sabemos, aleluya, que Dios es parte del testimonio, gloria a Dios, aleluya, que Dios ha traído a nuestra vida, ¿verdad? Que yo digo, que bueno, sabemos que Dios se glorifica de manera especial, que para Él, gloria a Dios, aleluya, no hay nada imposible. Bendito sea el nombre de Cristo. Y sabemos, gloria a Dios, aleluya, que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? No podemos dejar de predicar que Cristo viene, no podemos dejar de predicar, aleluya, que ya se está acabando el tiempo en esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Que en cualquier momento la trompeta va a sonar. Que en cualquier momento la iglesia va a ser arrebatada. Que en cualquier momento los muertos en Cristo van a ser resucitados. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el problema no está ni se basa en que suene la trompeta. El problema es que eso va a ser un gozo para la iglesia que se va a ser levantada, para el pueblo que va a ser levantado. Ahora, el problema está, bendito sea el nombre del Señor, en los que se vayan a quedar. En los que creyeron que iban para el cielo, se quedaron. En los que creyeron que estarían en el cielo, gloria a Dios, aleluya, que se levantarían en el levantamiento, se quedaron. Y ahora es que dice la palabra que se lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, todas las personas, todos los países, todas las naciones que están sobre la faz de la tierra se van a lamentar. Porque se van a dar de cuenta, aleluya, que lo que estaba escrito en su palabra, que lo que estaban siendo profetizados desde hace tiempo, se cumplió. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras que el pueblo que ha sido levantado, los muertos en Cristo que han sido resucitados, estaremos celebrando las bodas del condeno en el reino de los cielos, aleluya. Para vivir eternamente con nuestro Señor hablado, con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso yo te digo que esta boda, bendito sea el nombre de Dios, si tú estás medio chueco, medio frojo, en tu nivel espiritual ha menguado, es tiempo, todavía hay oportunidad, es tiempo de volverte a acercar al Señor. Y al que no está sirviéndole al Señor, al que esté apartado, al que no le sirva, es tiempo de venir a los pies de Cristo. Porque se está acercando el momento y te va a tomar con sorpresa la venida del Señor. Te va a tomar con sorpresa el adelantamiento, aleluya, para que vean que esto es real, aleluya. Las señales están cumplidas, si tú buscas la palabra, todo lo que está sucediendo, bendito sea el nombre del Señor, está aconteciendo al pie de la letra. Aquí no hay nada desapercibido, que tú no puedas ver, bendito sea el nombre de Cristo. Porque el Señor Unipotente, el Dios de Grun y el Dios de Poder, vendrán priegas de matar a su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Ya se acerca el gran día del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Que sabemos, bendito sea el nombre del Señor, que Dios va a venir por un pueblo santo, por un pueblo que no tiene mancha, por un pueblo que no tiene arugas, por un pueblo que no está metiendo el mundo, las cosas del mundo, los prazeres, las modas, el modernismo del mundo dentro de la iglesia. Que va a venir por un pueblo que es santo, por un pueblo que no se contamina, por un pueblo que le dice a las cosas del mundo, no. Porque, o sea, recuerda que en el desierto que le dijo Satanás a Cristo, todos estos prazeres del mundo se han sido entregados. A ti te los pueden entregar si vos te han limpiado, te alabas. O sea, que cuando tú te inclinas a los prazeres del mundo, te estás inclinando entre Satanás, alabas, 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 alabas. Tenemos que tener paz por dentro también para poder ver a nuestro Salvador, porque seguir la paz con todo y la santidad. Óyeme, óyeme bien, seguir la paz viene primero y después la santidad. O sea, que yo tengo que estar en paz con todo el mundo y tengo que estar consagrado con Dios para poder ver al Señor en ese gran día, alabas, 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 alabas. Que se acerquen de su presencia, que se acerquen al Señor, gloria a Dios, vamos, métanse en ayuno, métanse en vocación, gloria a Dios, aleluya, escudriñen su palabra. ¿Por qué cosa, bendito sea el nombre del Señor, que esté descrito en la palabra? Que muchas veces tú la lees, pero cuando tú te metes en el Espíritu, aleluya, y comienzas a escudriñar la palabra, llega un momento que tú dices, wow, yo estoy haciendo eso que está escrito, alabas, y lo que está escrito es pecado, alabas. Entonces yo tengo que dejar de hacer esto, porque la palabra te va a enseñar a ti cómo tú tienes que caminar delante de la presencia de Dios. En ella están las bendiciones que Dios te va a otorgar cuando tú caminas conforme a la Escritura, pero también están las consecuencias, gloria a Dios, cuando tú caminas en cruz de lo que está escrito, alabas, 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 alabas. De desarnos, tenemos que afirmarnos al Señor, afirmarnos más en su presencia. Debemos, aleluya, buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas que nos hace falta no sean añadidas, porque así lo dice su palabra. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. O sea, que si tú quieres novio, quieres novia, quieres esposo, quieres esposa, quieres cato, quieres cansa, quieres trabajo, quieres salud, quieres abundancia, buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, alabas, 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 porque cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, tú te llenas de su santo espíritu, tú te llenas de su presencia, tú te llenas del poder de Dios, tú te acercas a Dios, aleluya, gloria a Dios, y cuando tú tienes toda esa presencia de Dios, no hay nada de padecer en ti, aunque le damos las cosas como otros que no le sirven a Dios, como otros que, ¿verdad?, están débiles en la fe, cuando a veces se atribulan, se atormentan, cuando nosotros vemos esto, nos gozamos porque en algún momento Dios te va a proveer, en algún momento Dios te va a sanar, en algún momento Dios va a hacer algo por ti, y si no te quieren en esta tienda, te va a mandar a buscar, alabas, a la gloria, que Dios sea el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, hemos traído esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, sabiendo que yo busqué a Jehová y el mío yo, y me libró de todos mis temores, y si antes yo como les dije, lo buscaba, ahora lo busco más, y sabiendo que su presencia, de su presencia, sabiendo que el tiempo y la hora exacta de su arrebatamiento está por acontecer, porque estas son las grandes señales, como les dije, de la venida del Señor, que Dios me lo bendiga a todos, le damos gracias a Padre, mira Padre amado, los Dioses eternos, los que han escuchado Dios mío este testimonio, y esta palabra Dios mío, que tú te glorifiquen cada uno de ellos, Padre amado, que tú lo hagas conforme a tu voluntad, si hay Padre Santo enfermo, se han salvado Dios mío, mira Padre que está ahí, Dios mío, ayúdanos a vencer, fortaleceros Dios eterno, miren que no te sirve Dios mío, que esta palabra sea de impacto para ellos Dios eterno, y ellos puedan venir a tu presencia Dios mío, porque ellos también son armas de salvación Dios eterno, mira Padre Celestial, cuídrenos con tu manto de poder, con tu presencia, Padre Santo, cuídalo Dios mío, Padre Santo, sabemos que Dios eterno, que todas las cosas van a ir de mal en peor conforme a tu escritura Dios mío, Padre Celestial, porque es necesario que todo esto acontente a Dios eterno, y para el arrebatamiento de la iglesia Dios mío, te damos gracias y gracias por permitirnos estar aquí, para la honda y grudia tuya Dios mío, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, te entregamos todo, dándote la grudia y la honda Dios mío, amén y amén, pues hasta aquí grudia Dios, aleluya, este corto mensaje y este corto testimonio para la gludia de Dios, saben que como le dije, les pongo el nombre de Alejandro, bendito sea el nombre de Dios, Dios me los bendiga a todos, los quiero, los amo, un saludo al que me conoce, los quiero y los amo, al que no me conoce, los quiero y los amo también, aleluya, para que Dios sea glorificado por medio de su palabra y su poder, hasta aquí mi parte, Dios me los bendiga y nuestro hermano Leder con ustedes. Amén, tremendo mensaje de parte del Señor en esta hora, me he gozado con ese mensaje, hace un tiempito que no escuchaba a nuestro hermano Alejandro predicando, me recordó cuando estaba aquí en Puerto Rico, que íbamos a los residenciales públicos, y que el pastor lo ponía a predicar, y fíjate, esa era la gloria de Dios, verdad, es una de las cosas que ya mismito, con el favor de Dios, vamos a tenerlo por aquí en Puerto Rico otra vez, exacto, lo que leemos por acá, pero pues Dios lo tiene trabajando por allá, pero Dios nos lo va a traer un ratito, verdad, Dios lo permite, viene para que un ratito, está con nosotros, y Dios lo vuelve a trabajar para allá, así que nada, en esta hora, si esta palabra, verdad, ha tocado su corazón, y ha sentido aceptar a Cristo como unido exclusivo salvador, ha aceptado ahora el paso, verdad, paso de fe, le voy a pedir, que ahí mismo donde tú estás, cierre tus ojos, verdad, levantes tu mano, y repitas estas cortas palabras, verdad, que voy a decir en este momento, amantísimo Dios, y Padre celestial, Dios de infinita bondad, infinita misericordia, yo te doy gracias, gloria y honra, porque solo tú te la mereces, Padre, mira Señor, yo reconozco que sin ti yo no soy nada, mira Padre, yo reconozco Señor, que he pecado, soy un pecador, Dios mío, mira Padre, yo te pido Señor, ahora Señor, que seas tú, Dios mío, escribiendo mi nombre en el libro de la vida, Señor, yo te acepto como único y exclusivo salvador, Dios, Padre, no me dejes Señor, Señor Padre, mira, perdona cada uno de mis pecados, Dios mío, mira Señor, yo me arrepiento de todas las cosas que he hecho, Señor, y te pido Señor, que me guardes Señor, para no volver a cometer esas cosas, Señor Padre, mira Dios mío, te pido Señor, que en el día de tu venida Señor, te acuerdes de mí, Señor Padre, te pido Señor, cuídame, guárdame en todo momento, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, Amén, así que si en esta hora, verdad, has decidido dar paso de fe, yo te exhorto a que la mayor brevedad posible, busques una iglesia, yo sé que ahora con la pandemia, pues, casi todas las iglesias están cerradas, si no, pues, busca una iglesia que esté cerca, verdad, de tu casa, y verifica si tiene cultos online, casi todas están dando cultos a través de internet, y vayas a una iglesia a la mayor brevedad posible, porque la palabra del Señor dice, que tenemos que confesarlo, ante los hombres, en voz alta, verdad, y aunque uno lo confiesa por aquí, verdad, Dios dice que hay que ir, que hay que congregarnos, verdad, no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre, así que yo te exhorto, verdad, que vayas a la iglesia más cercana que tengas, donde se predique la palabra de Dios de verdad, y, verdad, te congregues, eh, y Dios, verdad, ahí comenzará a hacer el cambio que tú deseas en tu vida, Dios comenzará, verdad, a trabajar contigo, de la manera en la que Él entienda que es necesaria, para trabajar en el propósito de Él, así que esto será todo por esta hora, les doy la gracia, verdad, a nuestro hermano Alejandro, por permitir, verdad, por aceptar la invitación de, de dar a Él la palabra en esta tarde, eh, es nuevo aquí por teléfono, la primera vez que lo hago, así que, vamos a, vamos a, poquito a poco, vamos haciendo nuevas cositas, así que, esto ha sido todo por hoy, y Dios me los bendiga, y como dice mi pastor, para adelante, para el cielo, y sin curvita, Dios los bendiga. Dime. Dios le contestaba, porque Dios le preguntaba, Jehová le contestaba, Moisés le preguntaba, Jehová le contestaba, Ese monte temblaba a la presencia de Dios, Ay, ese monte temblaba a la presencia de Dios. Ay, ese monte se estremecía porque Jehová había descendido. Ay, ese monte se estremecía porque Jehová había descendido.